Los de mayor edad afirman que el bajo voltaje ha afectado durante años a los pobladores Tecongoja, en el municipio Cienfueguero de Rodas y también a otros en asentamientos aledaños. Las luces frías no encienden ninguna, la osnilla no puede trabajar, los refrigeradores a las 9, las 10 de la noche es cuando pueden arrancar. Pero confían en que hoy se hable aquí del problema por última vez. Yo espero que con esto haya una mejoría muy efectiva. Linieros de toda la provincia apoyan lo que especialistas catalogan como el trabajo de mayor envergadura de los acometidos en Cienfuegos. Se acciona simultáneamente en varias comunidades rodenses y en una parte del municipio de Cruces. Están trabajando en esta zona de Congoja 9 brigadas y en la zona de Cruces 6. O sea, un trabajo importante de mucha magnitud, de mucha complejidad, mucha peligrosidad. ¿Se están cambiando incluso un número importante de transformadores? Sí, alrededor de 90 transformadores aquí en la zona de Congoja y alrededor de 48, 50 en la zona de Cruces. Pensamos que con esta solución de El Pino y Congoja y Parque Alto y La Llorita se resuelven en un número importante de planteamiento en esta provincia. Las mejoras minimizarán las pérdidas de distribución, lo que unido a la puesta en marcha de la segunda subestación de Rodas, se revertirá en un servicio más confiable. Inicialmente, aparte alimentando la zona de Congoja y Parque Alto, pero ya posteriormente iría asumiendo carga, es decir, parte de los circuitos que están en la situación vieja, mejorando las condiciones de voltaje en esa zona. Más de 6.000 personas se benefician ahora en un territorio donde se han eliminado casi en su totalidad las zonas de bajo voltaje. Ángel Bermúdez, Notisur.